Chismesota, amigos. Ahora sí, los seguidores le mandan un mensajote a Patti Navidad. Ella ha sufrido. Obviamente, Madison se desquita y pues las reglas cambian. Hola, amigos. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Después de estar teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, esto es Madison TV, tal cual pudieron. Escucharon al principio del video, tenemos que hablar de todo esto. Así que pues a darle con la información, ya que pues en primer lugar, no tenemos que hablar de este mensaje que se hizo viral. Hay en redes sociales, se filtró el cacho completo, por así decirlo, del carro este donde le están diciendo básicamente a Patti Navidad que les cae pues mal, no les cae mal por un lado. Por otro lado, pues que Usmel habló mal de ella y es que generó opiniones divididas porque esta Patti ya le dijo a Pepe Gámez que la verdad sí le impactó mucho. O sea, la verdad sí, sí sufrió por todo eso de que los seguidores le están atacando. Oye, lo que vinieron a decirme en Telemundo no te quieren, les interesa por tu forma de pensar y Usmel lo está diciendo, algo así, ¿no? Digo, pero oye, en primer lugar, si eso fuera su verdad, bueno, me hubieran invitado, ¿no? Mi forma de pensar no tienen por qué contraponerse a nada, porque todos tenemos derecho a pensar lo que seamos bien. Lo importante es no hacerle daño a las personas, no hacerle daño a nadie, aportar y sumar, aunque pienses diferente. Claro. Es parte de nuestra riqueza humana, de la diversidad de pensamiento. Y eso, este, pega. Que no ha hecho nada. La verdad es que no ha hecho nada, pero pues con todo esto de que nada es personal y uno que otro tipo de comentarios y que casi no se genera bochincho en la casa de los famosos, pues es que surgió todo esto, ¿no? Muchos dicen, te queremos, Pati, este, siguen con esto, ¿no? Van a sacar una canción nada personal, ya please con el mismo tema, o sea, ya se le agarraron de eso de nada, es personal. El tema es que ese tipo de gente es precisamente la que ataca haciéndolo personal. O sea, si dice eso es porque sabe del tema. No, no, o sea, te dice, ay, es que tú estás, este, fea, pero no te lo tomes personal, ¿no? Eso es lo que le molestó a mucha gente, a muchos seguidores, y obviamente, pues van en el carro, ya ven que la casa de los famosos tienen ahí, pues como que un espacio donde, pues, pueden estar ahí pasando carros, pues pasó este carro, este, y pues le dejó ese mensaje. Obviamente a Pati Navidad le pegó, le afectó demasiado, ¿no? Recordemos que hoy ya tenemos la eliminación. Se supone que estarían, pues, hasta ahorita las votaciones indican que estaría siendo este José, pero la verdad todo puede suceder. No sabemos si tal, ya que va a estar, pues, empezando la casa de los famosos. Las reglas cambian. Eso, eso, en el sentido de que, pues, la jefa publicó. Habitantes de Twitter esta noche, Madison, Pepe, Adán y José están en riesgo de abandonar la casa y por primera vez verán desde el Zoom cómo sus compañeros van recibiendo a los salvados. Los espero a las 7, 6 centro por Telemundo, ¿no? Eso es algo que, pues, publicó la jefa. Yo no le veo gran cambio a todo esto de que dice que las reglas cambian, pero, pues, solo es eso. Pero, pues, volviendo a todo esto de Patty, yo creo fue lo más relevante del día. Por ahí les dije también de Madison, que ya está hasta el copete filtrando una imagen ahí donde está, pues, la Britney señal, ¿no? O sea, es lo que mucho le critican a Madison de que dice que no se mete y, pues, uno que otro seguidor está filtrando videos donde, pues, sí critica a las personas de manera directa o más indirecta, pero, pues, la verdad es que sí, pues, lo están filtrando los seguidores. Yo soy Tim Madison, yo quiero que llegue a la gran final. Vamos a ver qué es lo que está, pues, pasando ahorita. Pero, pues, sí, esto de Patty Navidad, sí, los seguidores sí se pasaron y más porque le están filtrando información de lo que sucede afuera de la casa de los famosos, ¿no? Ustedes me pueden decir qué opinan de todo esto, de quién sale hoy. Está entre José y Dania, o sea, la verdad, todo puede pasar el día de hoy. Yo digo que es este José, obviamente, aún y con su beneficio. Por otro lado, creen que Madison ya se despide de todos o siga, pues, manteniéndose al margen. Yo digo que se mantiene al margen. Y, finalmente, Patty, ¿podría estar siendo nominada esta semana? ¿Qué opinan? Todo esto sí lo ha bajoneado demasiado. Así que, pues, yo soy Raps, esto es Madison TV. Me despido. Gracias por ver mi video. Suscríbase al canal. Activen la campanita de notificaciones. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. Chau.